El gobierno acordó recibir entre 300 y 400 contenedores, que son contenedores térmicos, aparte para distribuir las dosis de Pfizer en todo el país. Esas que tienen que estar sí o sí a menos 70 grados. Bueno, no obstante, el Ministro de Salud Pública informó en su cuenta de Twitter que ya se encuentran instalados y funcionando los Ultra Freezers desde el pasado viernes. Son dos y están en la terminal del aeropuerto de Carrasco. Vamos a hablar ahora sobre este tema con Natalia Milman, que es la directora de Biosistemas. Natalia, bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están todos? Gracias, gracias por recibirnos. ¿Cómo funcionan estos dos equipos que están ahí en Carrasco? Estos dos equipos, bueno, son Ultra Freezers, que mantienen la temperatura entre menos 50 y menos 86 grados. Y, bueno, permiten almacenar las vacunas a menos 70, que es lo que precisan. Y, bueno, tienen todo un sistema de aislamiento que le hace... El aislamiento permite que se mantenga la temperatura. Tienen controles también de temperatura y registro, que se puede bajar en un pendrive la información. Y ver, bueno, todos los eventos que tuvo el equipo, cómo se mantuvo la temperatura, la temperatura máxima, la mínima. Y también, bueno, si hubo una apertura de puerta, corta de energía. Entonces, es una tranquilidad para que puedan tener seguridad y se mantenga la cadena de frío en las vacunas. Natalia, ¿por qué Biosistemas contaba con ellos aquí en Uruguay? ¿Para qué se usan comúnmente los Ultra Freezers, más allá de puntualmente la vacuna de Pfizer? Sí, nosotros somos proveedores de esta línea Indrel desde hace 10 años. Y hemos vendido más de 50 equipos en el mercado. Y, bueno, hemos vendido Ultra Freezer para otras muestras, porque se utiliza también para muestras biológicas que tienen que mantenerse en esa temperatura. Para plasma de sangre también, en bancos de sangre hemos vendido. Y, bueno, todos los reactivos que requieran mantenerse en esa temperatura tienen que utilizar Ultra Freezer. Por eso teníamos en stock, porque comúnmente tenemos distintos equipos que vendemos desde Ultra Freezer, congeladores y refrigeradores también. ¿Qué costo aproximado tiene un equipo de estos? Depende de la capacidad, pero, bueno, es variado. Van desde 10.000 dólares a un poco más. Depende del rango, de la capacidad, digamos, de los equipos. ¿Y ustedes? Hasta 20.000, quizás. ¿Ustedes se aproximaron al gobierno para plantearle que contaban con esta tecnología o fue el gobierno que los va a buscar a ustedes? ¿Cómo se dio ese contacto con Salud Pública? Ellos nos contactaron. Ahí tuvimos reuniones para, bueno, comentar, le comentamos que tenían, porque ellos no sabían que teníamos estos disponibles. Y, bueno, ellos también nos conocen de otros lugares que hemos vendido. Y la tecnología y el respaldo que tiene la empresa de muchos años. Tenemos 36 años en el mercado vendiendo para el área médica y dando soporte técnico. Entonces, bueno, también eso hizo que reforzara un poco el conocimiento hacia nosotros y el respaldo que pueden tener. ¿El gobierno los compró los equipos o hay un sistema de arrendamiento? Nosotros nos compró, en realidad nosotros ahora facilitamos estos dos, que son de 590 litros, para que ya tuvieran disponible, pero nos compró de 710 litros que van a llegar en un mes más o menos. Pero bueno, como teníamos estos, los facilitamos para que ya pudieran utilizarlos. Es decir, ¿qué pasan a hacer del Estado los ultrafreezers que lleguen? Sí, claro. Una vez que no se precisen para las vacunas, ¿para qué se pueden utilizar? Y si no es para las vacunas, se puede utilizar, como dije anteriormente, para otros reactivos y productos que precisen esa temperatura. Esa temperatura tan baja. ¿El uso siempre es dentro del área médica o también hay otros tipos de usos por fuera de allá? Para investigación, universidades y investigación también lo utilizan. Después tenemos la parte industrial, pero la parte industrial de laboratorios, de investigación sobre todo, lo utilizan también. ¿Funcionan con energía eléctrica? Sí, funcionan con energía eléctrica conectado a 220 volts. Y después tiene, bueno, todo un sistema de alarma y de sistemas de seguridad donde falle la energía, el display sigue funcionando y te sigue mostrando la temperatura como para tener un registro y un control de... Suena la alarma también. Son de origen brasileño, ¿verdad? Sí, son de Brasil. La marca Indrel, que nosotros representamos aquí en Uruguay. Indrel tiene más de 55 años en el mercado y vende a 30 países de toda Latinoamérica. ¿Van a entrar en funcionamiento el mismo día que lleguen las primeras vacunas? Estas ya están instaladas y ya están encendidas funcionando. Digo, pero se van a necesitar el día que lleguen... Están ahí para la jornada en la que lleguen las primeras vacunas a Uruguay, ¿no? Sí, esa parte logística nosotros no la manejamos, pero los equipos nosotros ya los dejamos. O sea, como la foto que se ha visto en redes, ya están ahí prendidos, encendidos, esperando a que sean utilizados como dispongan. Y los que compró el gobierno uruguayo son los que vienen de Estados Unidos, porque se había manejado también que podía venir un equipo de Alemania. Sí, esos equipos no son nuestra marca y esa información no la manejo yo. ¿Les adelantaron una fecha de cuándo podrían estar las vacunas? No, no, esa información no nos han dicho. Nosotros tenemos la información de nuestros ultrafreezers y, bueno, es lo que sabemos que están instalados ahí y que cuando estén las vacunas ya van a estar esos disponibles. Bien probado, igual. Sí, Natalia Milman, mirá si Natalia nos daba la noticia del día que se llama la vacuna. Pasa alguien, acá trae un café y yo vamos a ver cómo se llama. No, en realidad ellos llegaron, las tenemos acá, miren. Natalia Milman, directo. Tengo acá una muestra, las tengo guardadas también acá en nuestro ultrafreezer. Saqueaban el lugar. Directora de Biosistemas, Natalia Milman, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, estamos orgullosos de contribuir al bien del Uruguay porque, bueno, ese es un poco el lema de Biosistemas, calidad total al servicio a la vía y, bueno, estamos orgullosos de eso. Así que muchas gracias. Que pase bien, un abrazo. Bueno, y ya nos...